este es otro teléfono que me sorprende con su cámara y su pantalla pantalla mole con frecuencia de actualización de hasta 120 hertz y una cámara mi gente que miren el ejemplo ahí donde está vamos arriba con el unboxing este teléfono lo compré en amazon por 235 dólares con 35 centavos para ser exacto y con él tenemos uno dos y tres manuales viene con su protector de goma pero súper sencillo cargador de 33 watts con conexión usb cable de carga de usb a tipo c herramienta de remover la tarjeta sim y aquí tenemos el macho macho mi gente se trata del poco x5 un teléfono con un precio dulce para todo lo que te ofrece lo vas a encontrar en diferentes colores yo elegí este colorcito verde como pueden ver cambia dependiendo el ambiente de luz ahí vemos que tiene como un gris cuando lo movemos cambia un verdecito claro y por ahí se fue maría cuando saqué el teléfono de la caja pensé que era de mentira porque no pesa casi nada super light físicamente no cuenta con ninguna innovación pero si cuenta con una tremenda pantalla super amoled con una tasa de refresco de hasta 120 hertz y un tamaño de 6.67 pulgadas mencionando su resolución de 1080 x 2400 y también con protección corning gorilla glass 3 manualmente te permite seleccionar entre la tasa de refresco de 120 hertz y la de 60 lo bueno de esto es que cuando tengas el teléfono por más de dos años yo te recomiendo que seleccione la de 60 para que ahorre batería esta pantalla pasó la prueba puse el teléfono directamente al sol y como pueden ver la pantalla se ve súper bien puedes ver exactamente lo que quieres hacer en la pantalla mencionando también que todo el brillo estaba hacia arriba tiene un brillo de un máximo de 700 nits decidí bajar el brillo y lamentablemente se me hizo difícil manipular el teléfono quiere decir que el teléfono va a tener un alto consumo de batería si lo vas a usar siempre en el sol porque ese brillo tiene que estar hacia la luna para poder usarlo la resistencia no es el mejor está certificado en durabilidad ip53 lo que significa que es resistente a la zar picadura de aguas y al polvo así que si no quieres perder todo tu dinero mantén este aparato lejos del agua todo el marco y la parte de atrás es plástico módulo de tres cámaras cámara principal de 48 megapíxeles cámara secundaria de 8 megapíxeles y por último tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles como siempre mi gente aquí le tengo diferentes fotos para que puedan ver el trabajo de esas cámaras a mí me gustó bastante porque le hice el zoom a cada foto y realmente capturó muchos detalles en su apartado de vídeo se queda un poquito atrás ya que solamente te permite grabar vídeo a 1080p a 30 frames por second y no solamente eso sino que también cuando ustedes empiezan a darle zoom ustedes ven que empieza a pixelarse la imagen rápidamente o sea que es un punto débil si volamos a la cámara del selfies aquí nos encontramos con un lente de 13 megapíxeles aquí tienen una foto no me gusta mucho porque salí demasiado maquillado ese no soy yo pero cabe mencionar que esa foto fue tomada aquí en el estudio o sea lo perdono por ese lado aquí son pocos los teléfonos que pueden capturar fotos con muchos detalles y si algún día piensas grabar vídeo con la cámara frontal de este teléfono lo vas a grabar a 1080p a 30 frames por second eso es lo máximo que te va a ofrecer bien apoderado con android 12 y miui 13 procesador snadragon 695 5g y un gpu gráfico adreno 619 vienen en dos diferentes capacidades tenemos el primero con 128 gigas de almacenamiento interno y 6 gigas de memoria ram y el más premium te ofrece 256 gigas de almacenamiento interno con 8 gigas de memoria ram así soportando ambos memoria micro sd a 2.2 batería tipo lipo con una capacidad de 5000 miliamperios horas y carga rápida de 33 watts lamentablemente no te ofrece carga inalámbrica según la compañía te puede cargar la batería de 0 a 100 por ciento en solamente 60 minutos algo que note es que el teléfono tiene un pequeño retraso a la hora de abrir una aplicación por primera vez muchas veces no la deja en segundo plano y como quiera como que piensa un poquito tal vez se trata de una actualización o de una optimización usando las herramientas que trae el teléfono por defecto es un teléfono 5g desbloqueado para casi todas las compañías digo casi todas porque hay algunas compañías que los eeuu que no son compatibles con el teléfono antes de comprarlo tienes que ver las compañías que no funcionan te voy a dejar eso en la descripción del vídeo en la parte derecha cuenta con volumen hacia arriba volumen hacia abajo botón de encendido con el sensor de huella dactilar en la parte de arriba tenemos puerto jack 3.5 en la parte izquierda tenemos puerto de la tarjeta sim y tarjeta micro sd la parte de abajo contamos con el micrófono principal puerto usb tipo sea 2.0 o etg y su bocina de altavoz por supuesto te permite gozar de sonido estéreo si hablamos de conectividad el teléfono te ofrece tarjeta wifi 802.11 con una conexión súper estable y buena mi gente y también tenemos conexión bluetooth a 5.1 teniendo en cuenta que las conexiones de este teléfono son súper básicas pero si hace una excelente conexión muy pronto estará haciendo la revisión de este teléfono en su apartado de juego y otros apartado que no mencioné en este vídeo así que suscríbete al canal déjame saber en un comentario que te pareció el vídeo realmente voy a apreciar eso te lo voy te lo voy a agradecer déjame saber en un comentario que te pareció el dispositivo like al vídeo compártelo con personas que tal vez se vayan a comprar un teléfono mi gente eso es todo por hoy enrique yo le manda un saludo hasta la próxima